Amigos nos encontramos ahora en San Juan de los Lagos Jalisco, México Aquí está la placita principal Donde hay hoteles Hoteles para todos los gustos y todos los tamaños Hay muchos Y esto es la catedral Que fue fundada en 1714 o algo así 1769, ya no recuerdo bien la fecha Pero esta es la catedral Aquí está la estatua del Papa Juan Pablo II Empiezan a sonar las campanas Se oyen, andan en restauración aquí en la catedral Y como vemos es un muy bonito tiempo para estar aquí Tiempo de cambios, tiempos de marcha transformación Y vemos aquí la placita muy tranquila hoy En días de fiesta no cabe un alfiler Pero hoy está un poco tranquilo Esto es por ser también un día entre semana Que es martes Vean todos como Pues si hay algo de gente Y la mayoría pues son Son pobladores de aquí mismo No son de otros lados Porque allá está un restaurante Que dice que el hotel Hotel Posada de los Arcos Y ahí está justamente ese Ese balconcito de restaurante Y más acá que vemos por aquí Por ahí está la Farmacia del Consuelo Hotel Plaza Las Torres Hotel Señorial Restaurante Señorial Hotel Rivera Hotel Diana Que está aquí a un lado Y aquí vemos Esa es la entradita Por donde ingresamos nosotros Pero el lado de Este es el lado de enfrente El que da el principal Es el de la plaza Y aquí da el lado principal Y vemos como los niños se divierten También jugando Juegan y corren Y bueno amigos Esta fue una de las partes Que les vine a Conseguir acá A grabar Aunque sea un poquito De lo que viene siendo San Juan de los Lagos Jalisco Y esta es su Catedral Ojalá algún día Pudieran visitarla Todo está hermoso Aquí muy bonito Muy bonito este pueblo Muy tranquilo Bueno Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Y denle like Y denle like